Alguien que no haya sabido nada de física nuclear hace más de 1400 años, no puede, creo yo, estar en posición de deducir por sí mismo, por ejemplo, que la Tierra y los Cielos tuvieron el mismo origen. Punto C. El Corán y el Cerebro Adán, Dios, nos dice en el Corán sobre uno de los malvados incrédulos que le prohibían al profeta Mohammed la paz de Dios con él, hasta rezar en la cava. El Corán en el capítulo 96, versos 15 y 16 dice, si no deja de hacerlo, lo agarraremos por su naciada, o sea, la parte del frente de la cabeza, lo agarraremos por su naciada. De su naciada, mentirosa y transgresora. Esto está en el Corán, capítulo 96, versos 15 y 16. ¿Por qué describió el Corán a la parte del frente de la cabeza como mentirosa y transgresora, o sea, pecadora? ¿Por qué no dijo el Corán que era la persona en sí, la que es la empirosa y transgresora? ¿Cuál es la relación entre la frente de la cabeza, sí, la frente, y el mentir, el hecho de mentir o transgredir? Entonces, si miramos por dentro del cráneo, en la parte frontal de la cabeza, encontraremos la zona prefrontal del cerebro. Y esto nos lo muestra un libro de anatomía y fisiología esencial. ¿Qué es lo que la fisiología nos dice sobre la función de esta área? Entonces nos dice sobre esta zona, entre comillas, la motivación y la capacidad de planear e iniciar movimientos, ocurre en la porción anterior de los lóbulos frontales, la zona prefrontal. El libro también dice, en comillas, por su asociación en la motivación, se cree que la zona prefrontal es también el centro funcional de la agresión. Entonces, esta área del cerebro es responsable de planear, motivar e iniciar el comportamiento correcto o pecaminoso, y es responsable del decir mentiras y el decir la verdad. Así, es más propio describir la frente de la cabeza, como mentirosa y pecadora o transgresora, cuando alguien miente o comete un pecado, tal y como lo dijo el Corán, y se desunacía, frente de la cabeza mentirosa y transgresora. Los científicos han descubierto estas funciones de la zona prefrontal apenas hace, en los últimos 60 años, según nos lo dice el profesor Keith L. Moore. Aquí hay citas de varios libros en donde esto se puede verificar. Por ejemplo, el sistema nervioso humano, escrito por Novak y otros, y su título en inglés. También, esenciales de anatomía y fisiología, escrito por Sibley y otros, y ahí es la página 211. También, escrito por Moore, está los milagros científicos en la frente de la cabeza. Veamos otro punto, punto E, que nos dice el Corán, acerca de los mares y los ríos. La ciencia moderna ha descubierto que en los lugares donde se unen dos mares diferentes, existe una barrera entre los dos. Esa barrera divide a los dos mares para que cada mar tenga su propia temperatura, salinidad y densidad. Por ejemplo, el agua del mar Mediterráneo es tibia, salina y menos densa, comparada con la del océano Atlántico. Cuando el agua del mar Mediterráneo entra en el Atlántico por el estrecho de Gibraltar, se introduce varios cientos de kilómetros en el Atlántico a una profundidad de cerca de mil metros, manteniendo sus propias características. El agua del Mediterráneo se estabiliza a esta profundidad. Aquí nos ilustra esto con una figura en donde nos representa el agua del mar Mediterráneo al entrar en el Atlántico por encima del estrecho de Gibraltar. Entonces, todavía con su propia temperatura, salinidad y menor densidad, debido a la barrera que distingue entre ellas. Las temperaturas están en grados centígrados y levemente modificadas. Está escrito esto en un libro que se llama The Marine Geology, o sea, la geología marina, escrito por Cunin en la página 43. Entonces, a pesar de las grandes olas, las fuertes corrientes y las mareas existentes en estos mares, estos no se mezclan o traspasan esa barrera. Entonces, veamos ahora qué nos dice el Sagrado Libro del Corán, cuando menciona que existe una barrera entre los dos mares que se encuentran y que ambos no traspasan. El Corán, en el capítulo 55, versos 19 y 20, Alá nos dice, Ha dejado fluir las dos grandes masas de agua que se encuentran, pero las separa una barrera que no rebasa. Pero cuando el Corán habla sobre la división entre la agua fresca, la dulce y la salada, menciona la existencia de un límite infranqueable junto con la barrera. Veamos lo que nos dice Alá en el Corán. En el capítulo 25, versos 53, Él es quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan, una dulce, agradable, otra salada y amarga. Ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellas. Uno se pregunta, ¿por qué menciona el Corán, el espacio intermedio, cuando habla del divisor entre el agua dulce y la salada, pero no lo menciona cuando habla del divisor entre los dos mares? La ciencia moderna ha descubierto que en los estuarios donde el agua dulce y la salada se encuentran, la situación es en cierta manera diferente a la que se encuentra en los lugares en los que dos mares se encuentran. Se ha descubierto que lo que distingue al agua dulce de la salada en los estuarios, o sea, en los deltas de un río, es una zona, entre paréntesis, inoctina, que posee una marcada discontinuidad en su densidad que separa las dos capas. Esta partición o división, o sea, la zona de separación, tiene una salinidad diferente a la del agua dulce y a la del agua salada. Entonces, esta información ha sido descubierta recientemente, utilizando avanzados equipos para medir la temperatura, la salinidad, la densidad y la disolubilidad del oxígeno, etc. El ojo humano no puede ver la diferencia entre los dos mares que se juntan. Más bien, los dos mares nos parecen un mar homogéneo. De igual manera, el ojo humano no puede ver la división o punto intermedio del agua en los estuarios, ni la partición, o sea, la zona de separación. Si usted quiere saber más de esto, localice el libro Principios de Oceanografía por Davis y busque la páginas 92 y 93. Esto es una comprobación, entonces, del Corán. También puede comprobar usted esto que estamos hablando en la tecnología de libro Oceanografía en la página introductoria, escrito por Thurman, en la página 300 y 301. Veamos lo que el Corán nos dice sobre los mares profundos y las olas internas. Alá nos dice en el Corán, en el capítulo 24, página 40, «¿O son los que no creen, como tinieblas en un mar profundo, al que cubren olas sobre las que hay otras olas, que a su vez están cubiertas por nubes, tinieblas sobre tinieblas? Cuando saca la mano, apenas la ve. A quien Alá no le da luz, no tendrá ninguna luz. Corán, capítulo 24, verso 40. Este verso menciona la oscuridad que se encuentra en los mares profundos y océanos, donde si un hombre sumergido en sus profundidades estira su mano, no puede verla. La oscuridad en los mares profundos y océanos comienza alrededor de los 200 metros de profundidad y más abajo. A esta profundidad casi no hay luz. Ver entonces la figura 15 que nos da este tema. Después de los mil metros ya no existe luz por completo. Los seres humanos no son capaces de sumergirse a más de 40 metros sin la ayuda de submarinos o equipos especiales. Los seres humanos no pueden sobrevivir sin ayuda en las oscuras profundidades de los océanos, como los 200 metros, por ejemplo. Ahora, los científicos han descubierto recientemente esta oscuridad utilizando equipos especiales y submarinos que les han permitido sumergirse en las profundidades del océano. Podemos entender también de las siguientes afirmaciones en el anterior verso. Comillas, en un mar profundo al que cubren olas sobre las que hay otras olas que a su vez están cubiertas por nubes. Podemos entender que las aguas profundas de los mares y océanos están cubiertas por olas, y por encima de esas olas existen otras olas. Es claro que ese segundo grupo de olas son las de las superficies que nosotros vemos, pues el verso del Corán menciona que por encima de las segundas olas existen nubes. Pero, ¿y las primeras olas? Los científicos han descubierto recientemente que existen olas internas que ocurren en la zona limítrofe de densidad, entre los estratos de diferente densidad. Las olas internas cubren en las aguas profundas de los mares y océanos, porque las aguas profundas poseen una densidad más alta que las de las aguas por encima de ellas. Las olas internas actúan igual que las de la superficie. Estas pueden romper igual que las de la superficie. Las olas internas no pueden ser vistas por el ojo humano, pero pueden ser detectadas al estudiar las temperaturas o los cambios de salinidad en un punto dado. Si usted quiere ampliar este concepto, busque el libro Los océanos, de Hélder y Tarnetta, en la página 27, o un libro que se llama Oceanografía, escrito por Gross, en la página 205. Veamos ahora el punto G, lo que el Corán dice sobre las nubes. El sagrado libro, el Corán, ¿qué nos dice acerca de las nubes? Los científicos han estudiado los tipos de nubes y se han dado cuenta que las nubes de la lluvia están formadas y moldeadas de acuerdo a sistemas definidos y a movimientos relacionados con ciertos tipos de vientos y nubes. Un tipo de nube de lluvia es la nube llamada Cumulonimbus, o sea, tormenta con relámpagos. Los meteorólogos han estudiado cómo se forman las nubes Cumulonimbus y cómo es que producen la lluvia, el granizo y los relámpagos. Ellos descubrieron que las nubes Cumulonimbus atraviesan las siguientes etapas para luego producir la lluvia. En la etapa primera, las nubes son empujadas por el viento. Las nubes Cumulonimbus se empiezan a formar cuando el viento empuja pequeños pedazos de nubes, entre paréntesis, cúmulos, hacia un área donde esas nubes se empujan.